La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, continúa fortaleciéndose en beneficio de las presentes y futuras generaciones de zacatecanos. En cumplimiento de manera irrestricta a los fines esenciales para los que fue creada. En este segundo año, se palpan los resultados del esfuerzo, dedicación y trabajo conjunto de la comunidad universitaria, con el propósito de atender las legítimas aspiraciones de los jóvenes inscritos que tienen en la UAS, la mejor opción para una formación que les permita convertirse en agentes de cambio para el desarrollo y prosperidad de nuestro Estado y país. Docencia Durante este periodo, se ha trabajado en las distintas áreas para lograr articular las funciones de docencia, investigación y extensión, para que la organización curricular facilite la movilidad académica del personal docente y de alumnos intra e interáreas. En los últimos años, la UAS asumió con la sociedad el compromiso de ampliar y diversificar la oferta educativa, llevarla a todos los municipios y regiones del Estado. Para la UAS, es prioridad igualar las oportunidades de los jóvenes al acceso a la educación superior. En la convocatoria del proceso único de ingreso para el ciclo escolar 2013-2014, se recibieron 13.143 solicitudes, de las cuales se inscribieron 10.213, por lo que se continúan diseñando estrategias para incrementar el número de espacios ofertados en los diferentes niveles educativos. Durante el periodo escolar 2013-2014, la UAS atendió en sus diferentes niveles educativos a 32.801 estudiantes. De estos, 10.213 corresponden al nuevo ingreso. La UAS está presente en el 33% de los municipios del Estado, en los que se concentra el 67% de la población. La Universidad Autónoma de Zacatecas se esmera para asegurar en sus educandos una formación integral que los motive a asumir un compromiso profesional, social y ético en el desempeño de sus responsabilidades. Para ello, el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE brinda servicios y programas integrales de formación y apoyo que contribuyen en la mejora del aprendizaje a través de actividades de diagnóstico, investigación, intervención y seguimiento de las trayectorias escolares, buscando abatir el rezago, la deserción y la reprobación, proporcionando estrategias de educación para toda la vida. El programa de movilidad estudiantil ha tomado un gran impulso gracias al apoyo a través de las becas Cumex, ECOES, Santander y la UAS. Una de las fortalezas de la institución es la planta docente, por su formación, experiencia y calidad. Del total de académicos que elaboran en la institución, 965 son de tiempo completo, 871 cuentan con posgrado y 442 tienen reconocimiento como perfil PROMED. 161 profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. La inclusión con responsabilidad social es el propósito que buscamos consolidar para la totalidad de nuestros programas académicos. Es así que el 84.37% de los programas de licenciatura evaluables son reconocidos por su buena calidad. 11 programas de maestría, 5 de doctorado y una especialidad son reconocidos por su calidad en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Investigación La investigación es una de las actividades sustantivas que desempeñan los académicos universitarios. En el periodo que se informa, 124 proyectos de investigación concluyeron y se registraron 190, dando como resultado un total de 778 proyectos vigentes. En dichos proyectos participan 550 profesores investigadores, ya sea como responsable o colaborador. El monto total de apoyo a los proyectos de investigación a través de diferentes fondos ascendió a 66.540.415 Se vuelve evidente el trabajo de los profesores investigadores en la publicación de 268 artículos en revistas locales, nacionales e internacionales. Vinculación, extensión y difusión La Universidad Autónoma de Zacatecas fortalece y diversifica permanentemente los vínculos con los sectores social, productivo y de servicios, con el compromiso de contribuir a la atención de problemas sociales. Para promover los diferentes servicios con los que cuenta la institución, se terminó la edición del catálogo de servicios universitarios, además de contar con 185 convenios vigentes con diversos organismos. El desarrollo cultural es parte del crecimiento de toda sociedad. La UAS juega un papel importante para crear condiciones a los universitarios para participar en una amplia gama de actividades culturales. El Museo de Ciencias es pionero en la divulgación de la ciencia en el Estado, ya que durante 30 años se ha dedicado al desarrollo de una cultura científica en el Estado y que privilegia la formación de nuevos divulgadores. Como parte de su programa de extensión, la UAS cuenta con la clínica universitaria, que ofrece servicio a los universitarios y a la población abierta a un bajo costo. Para el periodo que se informa, se ofrecieron 29.991 consultas. Por otra parte, en la clínica de acupuntura, se atendió un total de 365 pacientes y se proporcionaron 3.300 terapias con acupuntura. La unidad de fisioterapia y ozonoterapia efectuaron 5.037 terapias, incluyendo valoraciones médicas de nuevo ingreso, control y seguimiento, tratamiento de ozonoterapia, fisioterapia y rehabilitación física. La UAS cuenta con 17 clínicas odontológicas, donde se brinda atención a universitarios y público en general. Durante este periodo, se atendieron 13.185 pacientes. Como parte de la formación integral de los universitarios, la UAS fomenta el deporte a través de su programa transversal de cultura física y deporte. Durante este tiempo, una de las tareas principales ha sido mantener en óptimas condiciones cada uno de los espacios para que sirvan de motivación y que los jóvenes puedan realizar las actividades deportivas de manera adecuada. Es de destacar el incremento en la matrícula del programa de extensión universitario de lenguas, contando con 5.400 alumnos inscritos en los diferentes idiomas que se ofertan. La UAS mantiene una comunicación permanente con su entorno, con acciones orientadas a acrecentar y difundir las expresiones del conocimiento en todas sus manifestaciones, mediante la divulgación del trabajo científico, tecnológico, humanístico, deportivo y artístico, por medio de la radio, televisión, prensa escrita e internet. A partir del ingreso de la UAS al Consorcio de Universidades Mexicanas TUMEX, ha participado de manera directa y activa en algunos de sus programas, como el de Comparabilidad, Movilidad y Cátedras. Honorable Consejo Universitario Durante el presente periodo, el Honorable Consejo Universitario celebró sesiones especiales y extraordinarias, además de reuniones plenarias y de las comisiones permanentes. En cumplimiento a los ordenamientos legales y la postura invariable de respeto a la transparencia, las actas circunstanciadas y los acuerdos emanados se encuentran en el portal de la UAS Para cumplir con la alta misión que el Estado le confiere, la UAS requiere contar con recursos suficientes derivados de los subsidios federal y estatal. Por tanto, la principal fuente de financiamiento de la institución es el subsidio público ordinario y extraordinario que asignan los gobiernos federal y estatal. Para este periodo, mediante la presentación de proyectos en los distintos programas de apoyo extraordinario convocados por la Secretaría de Educación Pública, se han obtenido recursos que reflejan el esfuerzo de los universitarios, los cuales están siendo aplicados en los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015. Al inicio del periodo rectoral y con el reto planteado en el Plan de Desarrollo Institucional de alcanzar y mantener los estándares dinámicos de los organismos orientadores de la calidad académica y administrativa, se asumió el mantener la certificación bajo la norma ISO 9001-2008, coadyuvar en las acreditaciones de las unidades académicas y la permanencia en el CUMEX. La UAS enriquece su patrimonio con la construcción, remodelación y mantenimiento de edificios propios para la docencia, la investigación, la extensión y albergues estudiantiles. Reconocimiento a universitarios Nuestro reconocimiento a todos los universitarios que desde diferentes trincheras han puesto en alto el nombre de nuestra alma mate. De igual manera, recordemos a todos aquellos que han dejado una huella en la memoria de todos los universitarios. Retos y perspectivas Los retos y desafíos que enfrenta la UAS para actuar ahora y en el futuro inmediato, consisten en establecer los causas que garanticen la correspondencia entre las necesidades educativas de la población y las exigencias de formación de los nuevos profesionistas en el contexto estatal, nacional y mundial. Con actitud, esfuerzo y trabajo, aún en las difíciles condiciones que enfrentamos, la UAS cumple con la sociedad y sus demandas. Reconocemos el esfuerzo de todos los universitarios que sostienen el desarrollo académico de nuestra institución. Los universitarios pedimos a las autoridades estatales y federales su valioso apoyo con los recursos necesarios para seguir cumpliendo con la misión que el Estado y la sociedad confiere a nuestra universidad. Segundo informe, Armando Silva Chávez, Rector 2012-2016. 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 Gracias.